Descenden Hay buena risa Yo no salgo mosca Ay, ay de mierda Pa' adelante, pa' adelante Ay, a la tang sin chanisa Ay, pa' adelante Pa' adelante, pa' adelante Ya mojá' de salsa Que mojá' de salsa Que mojá' de salsa Pa' adelante que mojá' de salsa Se me super desenguer' de salsa ¡Gracias! 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 Yo quiero... ¡NOOOO! a a un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!